¿Qué está pasando con la seguridad en Puerto Berrío? En menos de una semana se han registrado dos robos a comerciantes de la zona céntrica del municipio, algo que ha generado preocupación entre los habitantes de esta localidad porteña. ¿Pero quiénes son los responsables de estos hechos de hurto? Les contamos qué dicen las autoridades frente a esta problemática. El mayor Carlos Ardila Pérez, comandante del segundo distrito de la policía del Magdalena Medio, se refirió a los casos de hurto que se han presentado en el transcurso de esta semana a dos comerciantes del municipio y cómo se viene trabajando frente a esta problemática que está causando preocupación entre los habitantes del municipio, especialmente entre los comerciantes, y donde se pretende realizar un frente de seguridad comercial que hace falta en Puerto Berrío. Efectivamente, la Policía Nacional, al igual que la comunidad, se encuentra supremamente alarmada y preocupada por estos hechos en mención, sujetos con arma de fuego, movilizándose en motocicleta y cometiendo hurto a las personas al interior de establecimientos comerciales. Sobre estos hechos podemos decirle a la comunidad que ya nos hemos sentado a hacer todas las pesquisas judiciales, hacer las averiguaciones, las labores de vecindario y vamos por buen camino, llevamos unos avances muy importantes y significativos sobre esta investigación y muy pronto les daremos resultados sobre la captura y judicialización de estos sujetos que son del municipio y están generando este tipo de situaciones que en últimas atemorizan a la comunidad y les genera pánico y zozobra. Sobre esta situación la policía tiene unas recomendaciones que las vamos a socializar, de hecho el día lunes a las 5 de la tarde en las instalaciones del Consejo Municipal con todo el gremio de comerciantes. Allí vamos a hablar sobre unos temas puntuales y primero es la creación de un frente de seguridad comercial. Vemos que municipios inclusive más pequeños de Puerto Berrío sí se han organizado, se han unido y han creado estos frentes de seguridad que permiten que se blinde el sector, que permiten que el delincuente lo piense más de dos veces para ingresar a cometer algún tipo de delito y que obviamente se vea la unión entre la Policía Nacional y el gremio de comerciantes. Este frente de seguridad consta de la instalación de unas cámaras de seguridad, de unas cornetas, de una activación por medio de un celular para que en el evento de que se llegue a evidenciar una persona sospechosa, que no sea del municipio, que está hablando por teléfono afuera de un establecimiento comercial, pues sencillamente se genere la alerta, se genere el pánico, por medio de unas cornetas se hable y se le exponga que ya está identificado, que la autoridad viene pronto a registrarlo y a identificarlo y obviamente que esto permita que se disuada. El lunes vamos a convocar a todo este gremio para unirnos todos y ponernos las pilas en este tema y realmente que se vea la unión del gremio de comerciantes y que se genere este frente de seguridad que en últimas lo que hace es blindar al municipio en materia de seguridad.